¿Cómo tratar el duelo perinatal se hace imprescindible en el terreno de la enfermería? Las frases correctas y las que no lo son, o incluso los gestos, forman parte de un protocolo que va de la psicología a la enfermería y que puede ser clave a la hora de evitar un trauma en los padres. Esta y otras ponencias se trataron en esta jornada que pretende reciclar el campo de la enfermería. Nos han hablado del tema de las heridas, nos han hablado del tema de la oxigenoterapia en el domicilio, nos han hablado de un montón de cosas. El profesor Vicente Ruiz, que es enfermero también de aquí del hospital, nos ha dado una conferencia inaugural acerca de la fragilidad. Hemos de entender que la población geriátrica va en aumento y que la población geriátrica cada vez tiene más años y lógicamente eso conlleva una demanda asistencial clásica y para nuevos problemas. Hacer encuestas de satisfacción es un instrumento que permite mejorar la atención de los pacientes. En las encuestas salía una disminución en la satisfacción del paciente y concretamente nos marcaban la casilla de pijamas. ¿Qué hicimos? Buscamos la fórmula de cómo usar batas que teníamos desechables, que tirábamos a la basura y que se podían reusar. De esa forma conseguimos que los pacientes se sintieran mejor, con mayor confort y ese ítem subió. La falta de tiempo libre, la motivación o la valoración que reciben los enfermeros es clave para desarrollar la investigación en enfermería. Son algunos de los resultados que la Comisión de Investigación ha desarrollado y que presentó en esta jornada. Nos pareció muy interesante conocer cuáles son las dificultades de los enfermeros y enfermeras que trabajan en nuestro departamento para nosotros poder, en la medida de lo posible, limitar esas barreras hacia la investigación y fomentar la investigación en nuestro departamento. Herramientas muy útiles en la tarea asistencial y que incentivan la investigación en el colectivo. Todas estas cosas ayudan a que la gente entienda la importancia de la investigación y la innovación en el campo de enfermería y que cada vez más haya más profesionales que se interesen por el tema. Todas las ponencias son muy interesantes, son iniciativas que desde luego tienen que continuar y desde luego son las bases para la mejora aquí en el propio hospital. Nosotros también somos un grupito de enfermeras que estamos iniciándonos en la investigación y pues eso, ver que muchos enfermeros hacen investigación te da como más ánimo. Nuevos paradigmas que ayudan a la investigación y sobre todo al mejor cuidado del paciente. Una media de 900.